Si bien es cierto que el placer es responsabilidad de cada persona, no podemos dejar de lado la interacción que establecemos con nuestra pareja. El placer compartido no se reduce al coito o a tener o no orgasmos. El placer es mucho más que eso. Se trata de cómo nos compartimos, nos comunicamos y nos enriquecemos con estas experiencias. No se trata solo de hablar de la vida sexual de la pareja, sino de todo lo que hay alrededor de la misma. ¿Nos comunicamos bien? ¿Nos sentimos cómodos y en confianza? ¿Hablamos de lo que nos gusta? ¿Es posible tener una vida sexual placentera si en lo cotidiano no estamos tan bien? Como veremos, se trata de mucho más que acabar con la rutina. Es ir más a profundidad de nosotros mismos para compartirnos después en pareja.